ee que onda amigos como están pues bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy como pudieron ver en el título en la miniatura y ahorita en su pantalla les tengo la review de esta textura que está bastante cool es la textura multipixel pero está modificada por un suscriptor me la modificó para que pues yo lo usara la verdad me gustó bastante y me dijo que sin problemas las podía traer de hecho varios me la pidieron en algunos directos que la utilicé ven que pues tiene bastantes cosas cool vamos a estar viendo todo lo que contiene en este vídeo así que espero se puedan quedar el link de descarga va a estar en la descripción y también les voy a dejar el canal de ya ya que fue el que modificó la textura para que lo vayan a apoyar también sube unos cuantos vídeos así que sin nada más que decir vamos a empezar con este vídeo y los dejo con una pequeña intro pero bueno amigos les quiero mencionar que esta textura está actualizada hasta la versión 1.17 que es en la que la estoy probando de minecraft pedro así que bueno uno de los cambios que tenemos bastante notables en esta textura sería el cielo que vean que es demasiado realista a ver si ahorita se hace de noche para que vean cómo son las nubes por la noche la verdad está bastante cool pero bueno ese es un cambio pues bastante notable que se ve muy bonito y pues me gustó bastante otra cosa que tenemos modificada sería el escudo que ya lo vieron un poquito desde el inicio en que pues le cambió la textura se ve un poco 3d diría yo y también las elitras que pues también se ven bastante chidas vean cómo se ven están bastante cool y pues me gustaron mucho vamos a volar poquito ahí lo tienen como se verían las elitras pero bueno esta textura también nos añade algo bastante útil que sé que les va a servir a más de uno ya que pues todos quieren ver los chunks en minecraft pedro que es algo que buscan mucho así que bueno si se quitan el escudo con el escudo no funciona pero si se ponen ya sea un cohete de fuegos artificiales o también una concha de night y luz si no me equivoco déjenme probar de hecho eso no lo he verificado vamos a probar rápidamente concha de night y luz y si se ponen en tercera persona van a poder estar viendo los chunks de esta manera en esta textura no tiene los colores rgb de los bordes pero pues no lo ponen en blanco bastante útil esto también funciona con con los cohetes de fuegos artificiales así que ahí lo tienen esa es otra función que nos añade vamos a quitar esto perfecto ahora que más tenemos se está haciendo de noche de hecho quiero mostrarles cómo se ve vean ahí el atardecer bastante bonito vamos a ponernos por aquí en mi beacon y se acuerdan que tenía un una dinámica para el 2 de septiembre pues ya los estoy checando en estos días y ya les voy a traer el top de mapas modificados así que pues para que estén atentos y manden su mapa si es que aún no lo mandan vamos a ver cómo se ve el de noche ya se está oscureciendo este este mundito vamos a esperar poquito y bueno que más tenemos tenemos algo con los shulkers que ahorita se los voy a mostrar nada más quiero que se haga de noche para que vean un poquito cómo se ve de hecho vean se ve bastante chido el escudo ahí tienen un poquito vean la luna bastante realista pero bueno ese sería el cielo de noche no sé si ya está creo que salen las estrellas si no me equivoco ahí se están ya están empezando a aparecer no sé si lo notan pero bueno estos serían los principales cambios en cuanto a esto y vamos con el siguiente bueno amigos creo que ya ya cheque todo lo que contiene ahora sí les voy a enseñar rápidamente los demás cambios vamos a agachar un poquito la cabeza por aquí pero bueno en las puertas nos hicieron unas modificaciones que sería esto le añadieron el bueno le cambiaron el diseño le añadieron este pequeño cristal que tiene cada una de ellas para que lo chequen la verdad está bastante cool y también nos cambiaron los sonidos estos sonidos son de java en bedrock se escucha diferente al abrir la puerta no sé si se alcanza a escuchar porque tengo bajito el volumen pero pues ahí lo tienen ese sería uno de hecho antes de que me digan estoy en una copia de mi mundo para que no me diga nada del creativo por si acaso y también nos modificaron los troncos vean que están un poco más redondeados esto pues en cuestión de decoración se ve bastante bien así que ahí lo tienen esos serían dos grandes cambios les voy a enseñar ahora una ayuda que nos pusieron en las pociones si se van por aquí abren la mesa por aquí nos pusieron una guía de pociones tanto los efectos que nos dan por ejemplo redstone es igual a más tiempo pólvora es arrojadiza y pues sí glowstone es para subir de nivel las pociones por aquí también tienen la guía por ejemplo el polvo de blaze nos da pociones de fuerza la magma cream se llama nos da resistencia al fuego la lágrima nos da regeneración ustedes pueden checar eso para los que no saben mucho las pociones pues la verdad tiene bastante bien así que ahí lo tienen y ya por último amigos si no me equivoco tenemos que en los shulkers vean que pues siempre tenemos este inventario color normalito a tal cual viene blanco vamos a agarrar este por ejemplo y si nos vamos al yunque y lo ponemos por aquí nos va a dar igual una guía para para colorear los por así decirlos por ejemplo yo aquí quiero quiero mi que mi inventario sea azul por ejemplo aquí tienen el código solo tienen que escribirlo por aquí esto no sé si aparezca en mi vídeo pero pues aquí tengo el código son dos de estos signos es una g y una r si no me equivoco a no es es un 1 perdón a ver 1 ahí vienen los distintos colores como quiera y una r y ya el nombre que le quieran poner por ejemplo el que ver si todo me está no lo llevamos y vean que yo lo pinte de azul si no me equivoco vean que al momento de abrirlo pues a poner el fondo color azul eso pues ya nada más ustedes de que elijan el color que ustedes quieran por aquí pues tienen los diferentes y lo que hace pues si es colorearnos el hud de el shulker nada más pero bueno amigos esos serían los principales cambios al menos en esta textura es la multipixel modificada otra vez los menciono espero se la puedan descargar que les guste está en archivo mc word así que no creo que tengan problemas para instalarla así que nos vemos en el próximo vídeo espero se hayan quedado hasta esta parte del vídeo se me cuidan bastante y chao un saludo